Música de mariachi Por ahí vienen los vaqueros saliendo del chaparral En sus caballos dijeros buenos para calopar Tranchas barreras de cuero y sus riatas del azar Y cualquier terreno es bueno para entrar y afinear Vaca pinta, cuerno gacho, baristeo en semental Me gustó, ando muy borracho y me vuelvo a emborrachar Por ahí te tengo un establo muy cerquita del corral No quiero que te me juntes ya con cualquier animal Música de mariachi Parece que algo de gallo Como saizón de cariño Música de mariachi Esa perna es muy fina, no me canso de pensar Que es un poco muscolina, no me le puedo acercar A veces rata la dina, no le puedo echar un final Me recuerda a una vecina que siempre la veo pasar Los consejos del vaquero De estos consejos hay pocos Que es pa' ti mi compañero Y no me juzgues de loco Que te cuides de un ranchero Que usa el sombrero en los ojos También de un catrín de pueblo Que usa negro los anteojos Los consejos del vaquero ¡Ahí les van! ¡Ahí les van! ¡Gracias!